Ey... Muchos me dijeron que no fueron para el barrio Que hay gente nueva, que todos son sicarios Jerusalén musica al rescate O no me conocen y me dan blow blow Pero no saben que me mando fue Dios A mi no me frena una blow A mi no me frena una blow Ey... el que no la debe no la teme Ey... el que no la debe no la teme Ey... el que no la debe no la teme El que no la debe no la teme, ey, el que no la debe no la teme, ey, el que no la debe no la teme, 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 ey. Yo atendaba solo, ya vi miedo desacatado, yo nunca se alejo y siempre se mató a mi lado, por eso estoy en la gloria, yo a él se la dedico, él es mi padre amado, su nombre es Jesucristo, él me llamó y me envió como emisario, que venga a predicarle a la gente de mi barrio, esto no es por emoción, ni dinero, ni por fama, solo estamos cumpliendo lo que dice su palabra, por lo tanto, hagan discípulos a todas las naciones, y eso es lo que hacemos en nuestras canciones, enseñamos a obedecerle, todos sus mandatos en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo, te traemos el mensaje y la palabra del Mesías, Jesucristo te está tocando la puerta cada día, así que hermano, escucha, abre tu corazón, que el mensaje que traemos pa' tu vida es bendición, 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 que el mensaje que traemos pa' tu vida es bendición, 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 que el mensaje que traemos pa' tu vida es bendición, ey, el que no la debe no la teme, ey, el que no la debe no la teme, ey, el que no la debe no la teme, ey, el que no la debe no la teme, 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 ey, el que no la debe no la teme, ey, el que no la debe no la teme, no la teme, ey, el que no la debe no la teme, ey, el que no la debe no la teme, 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 ey, el que no la debe no la teme, me acerco para el barro como si fuera Mayweather, dándole los caos a todos los demonios, porque estoy con Cristo y me tienen odio, odio, gracias por el talento y el don, gatillero, sintieron ilusión, satanar la presión, aunque mil contra mil se levante, lo derriba el señor, el enemigo no tiene temor, tenemos el amor, la paz, la paciencia, los sueños se alcanzan, cuando hay resistencia, pon a Dios de primero, y los demás, él lo añade, compa, Cristo es la llave, no solo del éxito, también del celo, por eso que en esto me mero, los últimos serán primero, ey, el que no la debe no la teme, ey, el que no la debe no la teme, ey, el que no la debe no la teme, no la teme, no la teme, no la teme, ey, el que no la debe no la teme, ey, el que no la debe no la teme, ey, el que no la debe no la teme, 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 ey, ajá. Musi RK El Rafa Que toda la gloria y toda la honra Se va para el Rey de Reyes y Señor de Señores Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Directamente Desde Jerusalén Music Musi RK Y el Rafa El nuevo Gris Musical Musi RK